en San Felipe ganamos todos. Más educación, más salud, más proyectos, más inversión. Paga tu permiso de circulación en San Felipe y ganamos todos. Puntos de atención, Hall Tesorería Municipal de San Felipe, Estadio Municipal, Sodimac, Supermercado Santa Isabel, Jumbo, Totus y Líder Express. Infórmate de los puntos de pago llamando al doscientos cincuenta nueve mil. O en triple W punto municipalidad de sanfelipe punto CL. Paga tu permiso de circulación en San Felipe. Ganamos todos.